Y este 17 de septiembre inicia la edición 74 de la Asamblea General de las Naciones Unidas donde se reunirán los 193 Estados miembros que conforman dicho organismo internacional. El presidente Bukele expondrá su primer discurso la próxima semana. Lidia Magaña nos cuenta más detalles en que en el mandatario planearía en la colobusión. Adelante Lidia. Así es, efectivamente, y la visita del presidente Nayib Bukele a la Organización de las Naciones Unidas ha sido confirmada por el ministro de Gobernación, Mario Durán. El presidente va a estar viajando próximamente a la ONU. No tengo fecha exacta para ese viaje, pero obviamente se va a estar presentando ante las Naciones Unidas. ¿Y cuál será el discurso central del presidente Nayib Bukele ante la Asamblea General de la ONU? A eso se refirió el titular de Gobernación. Nosotros vamos a generar confianza a nivel mundial. Hablar de que El Salvador es un país que quiere trabajar con todos los países del mundo y salir adelante con trabajo y desarrollo. Y en otro tema habló sobre la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Dijo que estarían analizando la posibilidad de traer al expresidente Mauricio Funes, quien es reclamado por la justicia salvadoreña y, de acuerdo a los tribunales, habría desviado 351 millones de dólares de las arcas del Estado. Vamos a trabajar. Nosotros sabemos que Mauricio Funes tiene que presentarse ante la justicia. No se puede esconder toda la vida de manera tan cobarde y nosotros vamos a trabajar para que esta persona pues rinda cuenta al pueblo salvadoreño. Yo llego hasta acá con mi reporte, pero no se pierdan nuestra emisión estelar. Muy buenas.